El único momento de la noche que el micrófono se extiende tanto. Corrección, Cámpora Paraná, específicamente Secretaría de Diversidad. Hoy estuve sentada, salí, entré, fui, vine, y en los momentos que estuve adentro del salón siempre me estuve planteando la pregunta que aquí atrás aparecía. Lo cual enmarcaba esta audiencia pública. ¿Cómo nos ven los medios? Yo me lo planteo a mí. ¿Cómo me ven los medios? ¿Me ven? ¿No me ven? Y hay mucho para analizar. En realidad lo que ven los medios, que es mayormente hablando de la comunidad trans, es en el mundo del espectáculo, en el mundo del consumismo del ridículo, en el mundo en donde los trans sirven únicamente para divertir, ¿sí? Y donde los medios utilizan ese hecho para menospreciar un montón de cosas que los medios no ven que tiene esta comunidad, ¿sí? Un montón de cualidades positivas. Por ejemplo, yo hoy tengo el placer de celebrar mi día, soy empleada estatal. Los medios nunca nombran esos. Y hay muchas. No soy la única. Somos mujeres formadas. Existen un montón. ¿Se ven? No. Es lamentable en momentos de la noticia, en momentos del periodismo, tener que ver que lo único que resaltan es una mujer adulta. La mujer adulta, perfecto. Pero que está criticando que en su área donde vive, las compañeras están practicando la actividad de trabajo sexual, ¿sí? ¿Qué genera el medio para cambiar eso? Nada. Solamente una triste crítica que lo único que hace es, inclusive, fomentar en la mismísima sociedad la discriminación. El exilio total de la comunidad. La invisibilidad de toda la comunidad que somos parte de esta sociedad y que tenemos un montón de cosas que brindar. ¿Sí? Yo soy una luchadora constante por los derechos de la diversidad sexual. Soy una luchadora constante de incluir a mis compañeras que lamentablemente no tuvieron la vida color de rosa, digo yo, que estuve yo porque, gracias a Dios, tuve la suerte de tener unos viejos bárbaros recopados que hoy los tengo lejos porque yo no soy de Paraná, soy de Gualeguay. Y me vine acá por una condición laboral mejor y, sin embargo, redoblé la apuesta en esta lucha. Y lamentablemente hay compañeras que no lo tienen. Entonces, intentemos cambiar en los medios, ¿sí? El paradigma de investigación. El paradigma de cómo se toman estas temáticas en el género periodístico. Tratar de cambiar esa manera cruda a la hora de hablar de diversidad sexual o de un caso específico. Y que no seamos únicamente noticias por cosas malas. ¿Sí? Que las cosas malas sean públicas porque no suceden. Porque de esas cosas no se hablan. Porque no se hablan lo feo que es caminar por la calle y que se te burlen y se te rían. O inclusive te insulten. Sabiendo que yo soy una mina correcta. Que no juego a nadie. Que inclusive trabajo día a día para mejorar la situación de esta sociedad. Porque yo soy parte de la sociedad. Simplemente eso. Yo no tengo más ganas de escuchar un gordo, con perdón de la expresión, que menosprece a una compañera porque es pública, porque es mediática. Y que se limite específicamente a que el género biológico no le concuerda con la imagen que está expresando. Me parece que es lo peor que puede estar sucediendo. Y es contra eso que tenemos que luchar. Y estas audiencias son los mecanismos propicios para poder hacerlo. Yo hoy y siempre redoblo la apuesta, hoy y siempre redoblo las fuerzas y hoy y siempre voy a seguir luchando por la inclusión. Los medios tienen que ayudar. Y tratemos de hablar de las cosas como corresponde. Muchas gracias.